Hoy tengo ganas de hablar con ustedes de una técnica de liberación emocional que tiene que ver también con nuestra salud emocional y física. Hace mucho tiempo escuché del tapping y yo la verdad, pues como que lo escuché, lo vi, pero de esas cosas que llegan a uno y no le hacemos caso. Y de pronto en un seminario al cual asistí, volví a encontrarme con el tapping. Y en ese momento dije, suena demasiado bueno para ser real. Y ahora me doy cuenta que es real. Y quiero compartirlo con ustedes porque es una manera en que podemos liberarnos de muchas piedras y basurita que traemos desde la infancia con nosotros y que a veces es eso lo que nos está causando el dolor de espalda, el insomnio, la angustia, la ansiedad. Una chica una vez me dijo, oye Anastasia, pero ¿qué tiene que ver mi angustia con mis ganas de comer compulsivamente? Pues todo viene desde una emoción. Realmente cuando vamos adentro es como estar pelando una cebolla capa por capa por capa. Como una vez les dije, al principio lloramos, quizás entre medio reímos, quizás nos avergonzamos o nos da coraje haber hecho esto o lo otro, pero a medida que vamos pelando esa cebolla quedamos intactos, quedamos íntegros, quedamos liberados. Y ese dolor que nos tiene a veces contra la pared, se va. Es tan rápido que parece hasta milagroso, pero de verdad que vale la pena probarlo. El cuerpo siempre responde a los estímulos que estamos viviendo. Si yo ahora les digo, piensa en una situación, así con los ojitos cerrados, que te hayas sentido mal. Algo que te preocupa, algo que te angustia, y vas a ver que inmediatamente tú sientes mariposas en el estómago o sientes en el corazón como mucha tristeza, o algo pasa en tu cuerpo, que inmediatamente vives ese momento que te causó angustia, dolor, sufrimiento, coraje. Nuestras emociones viven en nuestro cuerpo. Y las emociones se mueven dentro del sistema nervioso. Así que al trabajar lo físico, trabajamos inmediatamente lo emocional. Por ejemplo, yo soy muy flojita como para ir a hacer ejercicio, no sé si a ustedes les pasa. Pero una vez que salgo del gimnasio, salgo de caminar, digo, wow, me siento mejor, hasta me siento menos estresada, me siento liberada, por eso es tan importante el ejercicio. El tapping es una técnica de acopresura. Es poner presión en algunas partes del cuerpo que yo les voy a decir. Hacemos movimientos chiquitos, que vamos a ver cómo los hacemos, en diferentes partes del cuerpo. Así generamos flujo en el sistema nervioso y las emociones deprimidas salen a la luz. La presión que vamos a usar debe de ser la justa, como despertar a alguien. Si ustedes van a ir a despertar a una amiga o un amigo o alguien, no van a ir, ¡Ay, ya, ya, ya! Porque la pobre va a despertar con un infarto. Vas a moverlo suavemente, pero lo suficientemente para que sí despierte. Y vamos a comenzar cerrando los ojos otra vez y pensando en algo que nos molesta. Por ejemplo, y puede ser desde un dolor en la espalda a una situación emocional que estamos viviendo frustrante. Por ejemplo, con la pareja te molesta que no te llame, que no te haga caso. Algo que te está verdaderamente molestando no importa lo que es y no lo tienes que compartir con nadie. Los puntos a tapear son el torso de la mano, que es donde damos el golpe ese de karate. La frente, abajito del ojo. Aquí juntito al ojo, abajo de la nariz. En la barbilla acá. En la mejilla. En la clavícula, donde a veces tenemos un collar. Al lado del brazo, acá. Y finalmente terminamos en la cabeza. Ahora, esta es una mezcla, como dije, de acupuntura y una parte psicológica. Ahora, si de repente se me equivocan porque a mí me ha pasado que de aquí me pasé acá, no se preocupen. Eso no es importante, sino que sí hagan el tapping. Y aquí me estoy tapando la cara, pero bueno, es que si no tendría que hacerlo así para que ustedes lo vean. Que lo hagan verdaderamente llento al corazón. Y vamos a ver cómo de pronto nos comenzamos a sentir menos angustiados, menos tensos, menos culpables, menos enojados. Yo voy a usar un ejemplo muy general para que podamos todos ir al mismo tiempo y hacerlo bien. Afirmando un dolor que tengo en la espalda. ¿Les parece bien que lo usemos como ejemplo? Acuérdense, este es un ejemplo. No quiere decir que a ti te duele la espalda o que al de al lado o que a mí. Sino, vamos a comenzar con un ejemplo físico muy general. Tú puedes manejar otro, que te molestan en la escuela, que tus papás no te comprenden, que tu jefe no valora tu trabajo, lo que tú quieras. Y vamos a comenzar también con la aceptación. ¿Se acuerdan que yo les digo siempre que hay que aceptarnos tal como somos en este momento de nuestra vida? Con todo lo que me falta crecer, con todos los errores, con todos los aciertos, con todas las equivocaciones tal como soy. Porque cuando aceptamos como somos ahorita, en este preciso momento, podemos cambiar. Y comienzan los milagros. Aunque me duele la espalda, me acepto y me quiero infinitamente. Este dolor de espalda, este frustrante dolor de espalda. Me amo y me quiero a pesar de que me duele la espalda. Este dolor de espalda no me deja moverme como yo quisiera. Yo quisiera que no me doliera la espalda. Este dolor de espalda no me permite ser quien yo verdaderamente soy. Aunque me duele la espalda, me quiero y me amo infinitamente, tal y como soy. Vamos a calificar este dolor con lo que yo empecé del 1 al 10. Me duele la espalda, 10. Me duele que mis amigos no me hagan caso, 10. Me duele que mi pareja me haya abandonado 10. Del 1 al 10 tiene que ser algo doloroso. Si eliges algo que te duele 0, pues no funciona. No es que no funcione, pero pues vamos a manejar las partes en las que todos tenemos que mejorar y superarnos emocionalmente. Después de hacerlo, voy a decir, me duele 10. Sigo en 10. Y lo vamos a volver a repetir. Tantas veces sea necesario hasta que bajemos a 2 o a 3. Que yo estoy manejando, que no me gusta el peso que tengo el día de hoy. No que quiero bajar de peso, pero tengo angustia por comer, ansiedad. No puedo controlarme, no puedo seguir una dieta, no puedo hacer ejercicio. Vamos a comenzar con este ejemplo. Esta gordura que tengo, que me frustra. Me siento totalmente fuera de lugar siendo gorda. No me gusta cómo me queda la ropa. Esta gordura me estorba. No puedo hacer dietas. No puedo ni quiero hacer ejercicio. Esta gordura me frustra. Aunque soy gorda, me veo gorda y siento que no me veo bien, me quiero y me amo infinitamente tal como soy. Aunque me siento gorda, me quiero y me amo infinitamente tal como soy. Y esto lo vamos a seguir haciendo en nuestra intimidad, tantas veces sea necesario. Y ustedes van a decir, ¿de qué me va a servir? Una vez que ya vamos hacia adentro, van a empezar a salir cosas por las razones, por las que estoy comiendo, por las que estoy sufriendo, por la que me duele la espalda. Y ahí nuestro script puede ir avanzando y avanzando y avanzando. Y esta técnica no tiene que ser exacta, como les digo, pero tenemos que hacerla concienzulamente, honestamente. Por eso es mejor estar solos que estar con alguien que nos dé vergüenza, aceptar las cosas que van a ir saliendo, porque pues son nuestra intimidad. Y tenemos derecho a que sea eso, intimidad, íntimo. Aunque comencé a comer por miedo, me quiero y me amo infinitamente. El miedo me hace comer. Tengo miedo a no ser aceptada. Tengo miedo y me refugio en la comida. Comencé a tener miedo una vez que se burlaron de mí en la escuela. Tengo miedo. El miedo me hace comer. El miedo me hace alejarme de la gente. Aunque tengo miedo, y por eso como demás me amo y me quiero infinitamente. Los ejemplos son interminables. Los ejemplos son interminables. Podemos ir hacia adentro y es como estar haciendo una terapia y presionando ciertas terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo que nos hacen también automáticamente, senternos bien. Pruébenlo de verdad. Yo he encontrado la verdad en una manera muy práctica y fácil de liberarme de estrés. Por ejemplo, yo a veces el trabajo, las citas, los compromisos me vuelven así como un poco así. Y empiezo, aunque tengo mucha presión en el trabajo, me amo y me quiero infinitamente. Esta presión que me hace tener una gripa, por ejemplo, ¿no? Y así voy con todo el recorrido de mi cuerpo hasta que de repente digo, ya no me siento presionada y estoy totalmente en paz. ¿Cuántos problemas, angustias nos ahorraríamos si le dedicamos el mismo tiempo que le dedicamos al relajo, a ver cómo nos vamos a ver mejor a nuestro corazón, a nuestras emociones, a saber qué está pasando? Y ustedes van a ver que cuando van hacia adentro van a descubrir una persona maravillosa. Van a encontrar a ese niño o a esa niña herida y van a sentir ternura y van a dejar de ser tan crueles y tiranos con ustedes mismos, con una misma, porque en muchas ocasiones somos jueces crueles con nuestra persona. Nos criticamos el cuerpo, nos criticamos las decisiones, nos criticamos lo que hemos hecho. Se llama vida y no llegamos con un manual. Vamos aprendiendo mientras avanzamos, pero de verdad que es muy difícil, muy complicado llegar lejos en la vida cuando no rascamos al fondo. Es golpear suavemente los puntos de acupuntura, porque a veces nos resistimos y nos da miedo hablar de eso y aceptar y decir, tengo que mejorar. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es nuestra culpa, pero sí tenemos la responsabilidad de crecer emocionalmente, de aceptar ayuda. A veces nos dicen algo en lo que podemos ser mejores y nos ponemos como leones porque nos están tocando un punto muy sensible que es el ego. Aceptar ayuda también habla de nuestra capacidad para crecer y de nuestra inteligencia. Si al hacer el tapping llegas a un lugar donde te causa muchísimo dolor ir, yo te recomiendo que busques un profesional que te pueda guiar en este proceso si tú sientes como mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. Es verdad que muchas veces creemos que teniendo bienes materiales, viajes, ropa linda, éxito, fama, ¡guau! Canta gente yo conozco que creen que porque tienen una oportunidad profesional o porque reciben un dinero se acabaron los problemas. Aunque vayamos en un Mercedes Benz, ahí adentro manejándolo podemos ser muy desgraciados. Pero tenemos que descubrirnos la mejor relación amorosa que vas a tener en tu vida será contigo mismo. Ser positivo no significa no aceptar nuestros problemas, nuestros sufrimientos o qué es lo que nos está trabando en la vida. Ser positivo es tener la actitud física y emocional para crecer como seres humanos. Si yo quiero limpiar mi casa, tengo que comenzar detectando dónde está la basura, ¿verdad? Porque no digo, ¡ay! No, no hay basura y tengo ahí pilas y pilas de polvo, de papeles, de servilletas arrugadas. Tengo que ir por ellas y sacarcas de mi casa. Tu alma es tu templo, es tu hogar. Cuando regresamos a nuestro hogar, a nuestra alma, la limpiamos, la fortalecemos. Vas de la mano de Dios. Y cuando estás con Dios, ¿quién contra ti? Muchas gracias por escuchar mis reflexiones, por suscribirte a mi canal. Me haces muy feliz. Gracias, de verdad, infinitamente gracias. Gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, gracias, buen camino.